Mi experiencia acerca del retiro, la verdad que ha sido muy buena, ha sido distinta a lo que yo me esperaba, de lo que era el típico retiro, de lo que solemos hoy. Muy importante poder compartir con cada uno de vosotros cosas diferentes. Ha sido algo maravilloso e irrepetible, yo lo decidí en el último momento si iba o no, lo que sí que tenía claro es que si no iba me iba a arrepentir, todo esto ha sido gracioso. Gente nueva, gente cada una distinta, se hacen unas actividades, ejercicio al aire libre, bastante divertido. Yo me lo he pasado fenomenal, me ha servido de reseteo para una buena temporada. Esta es una persona maravillosa que te transmite una paz y una fuerza a la vez increíble. Lo que sí que me gustaría es aplicar todo lo que he aprendido, que ha sido mucho. Es recomendable para desconectar de día a día y de todos los rollos que tenemos en nuestra cabeza, conectarte un poco contigo, aprender a respirar, aprender a tranquilizarte, aprender a sentir, conectarte con tus emociones, todo esto, aunque suene un poco místico, está a la altura de cualquier persona que vaya. Y vamos, lo va a aprender, se lo van a enseñar muy bien, Marta es una muy buena profesora. Hecho yoga que no había hecho en mi vida, ha estado genial. Ver el amanecer en un sitio paradisíaco fue lo más. Lo tengo que repetir y si pudiera repetiría todos los días o me instalo ya ahí directamente porque eso me dio muchísima energía. Y bueno, para mí ha sido un descubrimiento a nivel de cuerpo, mente y espíritu. Creo que ha sido una convivencia estupenda. Y estoy dispuesta a repetir. Un poquito dura, pero merece la pena. Un beso a todos. Gracias. Vais a pasar unos días muy buenos y que seguramente repitáis. Así que nada, esa ha sido mi experiencia. Un saludo. Todo lo que ha compartido con nosotros también ha sido muy importante para que este puente haya sido un puente de cambio, un puente de abrir un nuevo camino y de empezar cosas nuevas. Yo sí, es cierto que fui por necesidad, pero esto es recomendable para cualquier persona. Muchas gracias. Nosotros hemos comido el fenomenal. Creo que me voy a hacer vegetariana. Y de verdad que ha sido todo perfecto. Muchas gracias y un beso a todos. Hola, quisiera definir mi experiencia en el retiro que recientemente hemos hecho con el respirando azul clarito. Y yo lo definiría con tres palabras. Ameno, dinámico y profundo. Muchas gracias por la luz que nos has dado, Marta. Ha sido fantástico. Un beso para todos. Un beso para todos.